La reforma económica es apoyada por líderes religiosos y hasta por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Vamos a hacerlo de una vez por todas. La aprobación de una reforma migratoria que abra el camino a la ciudadanía para cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos fue nuevamente puesta en el foco de atención tras la petición hecha por el presidente Joe Biden al Congreso durante su discurso sobre el Estado de la Unión. Pero, ¿en qué consiste dicha reforma? Lo que se está hablando sobre la reforma ahorita y lo más importante es que aquellos que tienen menos de 5 años de estar viviendo dentro de Estados Unidos, que hayan pagado impuestos, el poderles dar un permiso que paguen una multa de 10 mil dólares, donde serían mil por año y en el transcurso de 10 años podrían llegar a una residencia permanente y después a un camino de la ciudadanía. Incluiría, además de la regularización laboral de inmigrantes, protección legal para los llamados dreamers, trabajadores del sector agrícola y a los beneficiarios del estatus de protección temporal, llamado por sus siglas en inglés TPS, así como para trabajadores del sector salud considerados esenciales durante la pandemia por COVID-19. Revisemos las leyes para que las familias no tengan que esperar por décadas para unificarse. No solamente es lo correcto, tiene sentido económico. Para analistas en migración, esta petición es un paso positivo que beneficiaría directamente a los salvadoreños que viven en los Estados Unidos en condición irregular. Fue un llamado positivo porque de darse para los DACA se daría también para los beneficiarios del TPS. Estamos hablando de un número de más o menos 200 mil salvadoreños, o sea que es un número importante. Para nosotros es importantísimo que en una reunión como esta se toque el tema migratorio. Lo que pasa es que el tema migratorio ya se elevó a una agenda política, ya forma parte de la agenda política en los Estados Unidos, ya están negociando a través del tema migratorio. Bueno, si todos los candidatos a presidente han ganado por el voto latino, y el voto latino ha jugado un papel muy importante en las últimas votaciones, desde Obama a la fecha. Y siendo la reforma migratoria una de las principales promesas de campaña del presidente Biden, la postergación de esta aprobación acarrearía consecuencias políticas para las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, programadas para noviembre de este año, aseguran los expertos. Hay una sensación de que dentro de la comunidad migrante los latinos son la última prioridad en la consideración de esta administración, que las promesas de campaña no se han cumplido, y entonces hay un sentimiento de pasar factura en las próximas elecciones de medio término. Ya vio que el tiempo se le va cortando, tenemos elecciones en noviembre de medio término, donde él podría perder curules por no cumplir con la promesa de la reforma migratoria, donde los latinos se van a volcar contra el partido, porque no les cumplió lo que les prometió en campaña. Ese es el desafío del presidente, por eso es que las organizaciones comunitarias ahorita le están exigiendo al presidente que dé una reforma, aunque sea de orden ejecutiva. Para aprobar la reforma migratoria se necesitan 60 votos en el Senado y 218 en la Cámara de Representantes, tras lo cual pasaría a ser firmada por el presidente para convertirse en ley. Walter Ulloa, PCS Noticias.